No se llegó a tratar ningún tema porque no se aprobó el acta y pasaron a cuarto intermedio. Una vez finalizada la asamblea, se hicieron presentes los docentes que trabajan en nuestros jardines, en los jardines y en la escuela primaria del SEDEN, reclamando lo que es justo. Tienen que cobrar porque hace seis meses que están trabajando y no cobran. ¿Y qué dice Ajaza respecto a este tema? No le da respuesta. Hay gente que con esto mantiene a su familia y hace seis meses que no tiene que darle a su hijo. ¿No dio ninguna respuesta? ¿No dijo que la ministra o que la provincia se tenía que hacer cargo de este tema? ¿No dijo nada? Nada de nada. Aparentemente es un vocero del ministerio porque él dice que no, que es gente que no tiene título y un montón de excusas y no da ninguna respuesta concreta. Además de esto, quiero agregar que el señor Ajaya le está permitiendo a la ministra que vulnere todos los derechos de los docentes. Ya está atacando contra el régimen de licencia de los docentes. No se suspendieron las titularizaciones, no se hicieron los sorteos de horas y cargos, no se realiza, no convoca al ministerio a elección de junta de clasificación, junta de disciplina, comisión de estudios de títulos. Están pisoteando todos los derechos de los docentes que hace más de 20 años se vienen consiguiendo con luchas. Se sumaron los docentes del SIN que no cobran, que el empleador viene a ser el SEDES, vinieron a protestar y entonces evidentemente llamaron a la policía y por segunda vez nuestro secretario gremial sale custodiado, custodiado de esta manera. No está defendiendo nuestros derechos. Hay toda una convocatoria, toda una movilización de los empleos públicos y los docentes de nivel medio quedamos fuera de toda discusión. La misma comisión da vergüenza, por favor hagan algo, provocan, esto no puede pasar, no pueden permitir, hubo golpes, docentes, mujeres docentes, ¿dónde está el respeto? ¿dónde? No, no es posible esto.